En Río Cuarto le robaron las dos billeteras. Un remisero denunció el robo de la recaudación del interior de su automóvil que estaba estacionado en calle Concejal Esmende Alcien, al frente de las oficinas del EDECOM. El vehículo fue atacado por autores ignorados que tras romper el cristal de la puerta delantera se llevaron el dinero en efectivo. En Córdoba, aumento común. Los intendentes que conforman la comunidad regional del departamento Juárez-Selman acordaron otorgar al personal municipal un aumento del 32% acumulado en todo el corriente año. Los mandatarios evaluaron la situación financiera de los municipios y a partir de ello se abordó el incremento que se aplicará a los salarios de los trabajadores. A nivel nacional, violencia sin fin. Hubo cuatro femicidios durante el fin de semana. Nabila Garay, de 15 años, Vanessa Caro, de 38, Cecilia Burgat, de 42 y Cielo López, de 18, fueron asesinadas durante el fin de semana. Una en Santa Fe, otra en Neuquén y dos en Buenos Aires. En las localidades de Chascomús y Lomas de Zamora, hasta el 31 de agosto de 2019, en el país se registraron 178 femicidios. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.